Soy Alejandro García Gómez. De mi libro Transparencias, Medellín 1991, les comparto el poema Gris, Sepia. Erlinto, el hermano de Benjamín, de Ray y de El Gato, que asistió a la escuela al año siguiente de conocer nosotros el sonido de las vocales, el número de las consonantes y el significado de tiempo, con la sorpresa de llegar tarde a las labores de clase. Tiempo, también encontré significar olvido o recuerdo de todos. De segundo, Cerón, que además aprendió a ganarse la vida con la reventa de vísceras de cerdo o res, como su madre. Jamás conoció al padre. De Condorito, el de la calle que baja desde nuestra pileta del parque hasta el cementerio. De Marino, el que vivía en la calle que sube hacia el mercado y que se contentó con escapar un día de casa y de nosotros. Y como recuerdo, nos dejó su cara de niño sin canas. De Fernando Rosero, que también quiso tomar el norte, pero su aguja no resistió a un infarto. De Luis Arcos, que huyendo de un vientre hinchado, la noche de nuestra graduación tomó un bus rumbo al viento. A los años, tres o diez, regresó. Traía su billetera repleta. Sus amigos nos la bebimos, pero él sus lágrimas. Solo yo lo vi. De otros, como Alicate, Gao y Guaricongo, Charol, Quesillo y el Chino Ebelio, El Negro Carlos y el Gordo Mesa, Ferney el Panadero y su hermano el Cali, Tripita Chamorro y Mario Poni, Guacharaca y el mismo Benjamín, que cuando algún profe no asistía, arrinconados, arrinconándose, desafiaban virilarguras y virigrosores con las escuadras y los compases de las clases de trigonometría y de geometría analítica. Todos ellos prefirieron hacer el recorrido completo descansando en los rellanos. Y ahí van. Pero antes hablé de Erlinto, el hermano de Benjamín, de Ray y de El Gato. Jamás lo volví a ver. Que se largó a las montañas, dicen que contó su hermana, la monjita. Medellín, 1987.